Eh, bienvenido o bienvenida a Gold Rush, la fiebre del oro. Vámonos a seguir cavando. Estaba pensando en ir al pueblo a hacer lingotes y mirar los precios de la maquinaria de la planta de lavabo grande. Pero voy a aprovechar, porque ya que he montado todo ahí, vamos a aprovechar un día más. Y vamos a quitar la tierra que se pueda de las dos cuadrículas que me faltan ahí. Aquí, porque es que si no, no tendría sentido montar todo lo que he montado para solamente una limpieza de 7 cubos, ¿no? Voy a aprovechar todo este trabajo de preparación que hice aquí. Y vamos a llenar, eso, 7, 8 o 10 cubos más, que van a ser las dos cuadrículas estas que tengo ahí. Vamos a cambiar la vista para poder enganchar aquí. No se va a poner amarillo, porque tengo todavía los cubos puestos. Vamos a quitar estos cubos. Eso se va a caber por ahí, vamos por aquí. Esto lo vamos a tener que mover, porque yo pensé que iba a poder llegar desde allí lejos a la planta de lavabo, pero no voy a poder estar demasiado lejos. Así que vamos a quitar esto, vamos a dejarlo por aquí. Ahora lo moveré para el otro lado. Lo que voy a hacer es poner, vamos a señalar las cuadrículas. Voy a poner la planta de lavabo justo al otro lado de estas dos cuadrículas. Una y dos, y aquí pues no sé por qué sigue estando amarilla, porque pone que hay cero gramos. Estas tres las dejaré, quizá en el futuro las pille con las, por lo menos estas dos de aquí, porque al final voy a tener que venir con la pala cargadora y pillar aquí la tierra que me queda. No sé si la dejaré ahí, yo creo que sí que la pillaré con la pala cargadora, ¿por qué no se ilumina? Está todo desconectado, la manguera, la manguera, me ha faltado la manguera de... Porque yo creo que ya debería ponerse en amarillo, ¿no? La manguera la vamos a dejar por aquí y ahora veremos cómo la engancho. Ahora sí, se puede enganchar aquí. Vamos a arrancar y vamos a quitar freno de mano y vamos a dar la vuelta por aquí detrás. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a parar ahí, vamos a parar el coche. Vamos a desconectar la planta de lavado. Eso es cuando la planta se queda así inclinada, pues más difícil echar la tierra, pero bueno. Empezaré cavando aquí. Espero no tener que volverla a mover. Vamos a... No la voy a volver a mover. Echaré la tierra que pueda y cuando ya no pueda echar más tierra, terminaremos el trabajo. Y entonces sí que iremos al pueblo. A ver... A vender lingotes, a hacer lingotes y a ver los precios de todo. Y hacerle el cálculo de si puedo montar ya la planta de lavado grande. Va a quedar muy cerca la manguera, pero bueno. Yo creo que así me vale. Esto lo vamos a poner aquí para que no moleste. Vamos a enchufar aquí. Voy a tensar un poquito el cable, porque eso no creo que me moleste ahí el cable por en medio. Bueno, ¿y qué me falta? Me faltaría poner los cubos, ¿no? Esto no hace falta ni que rellene, porque no voy a gastar tanta gasolina, pero bueno. Ya que lo voy a traer aquí, lo rellenaré. Esto ya lo voy a dejar en el coche, porque yo creo que ya va a ser el último día que voy a acabar aquí. Con este tinglado, ya luego montaré la planta de lavado grande. Yo creo que sí que voy a llegar, porque tengo 23 kilos de oro casi. Con lo que saque aquí serán 24 kilos de oro, calculo. Está muy cerca, está muy muy cerca los cubos. Bueno, no importa, porque eso, la tierra de abajo tendré que sacarla con la pala cargadora, y entonces lo que me quede, no me importa si me queda algo, se me ha ido el cubo para acá. Es que claro, si pongo los cubos aquí, a ver, ahí no creo que molesten, ¿no? Porque además está la manguera incluso más cerca. No sé cuántos cubos llenaré, pero voy a dejar todos los que pueda por aquí. Tengo 3 aquí, 3 allí y 4 aquí. Tengo 10 cubos aquí. Vale, pues vamos a empezar el trabajito. Voy a empezar a acabar, como hago habitualmente, voy a llenar un par de palas y ahora encenderé todo, así me ahorro un poquito de gasolina, un poquito de agua, un poquito de todo. Freno de mano, excavando, vamos a cambiar la vista y vamos a meter el primer bocado. A ver hasta dónde llego, porque claro, estoy un poquito lejos y no voy a llegar muy abajo. Pero bueno, ahí me vale. Ahí, perfecto, ha salido muy amarilla. Y ahora a ver si llego, porque estoy un poquito lejos. 36% nada más. O he tirado mucha tierra afuera o no estaba la pala del todo llena. Esta pala sí que está llena, ¿no? 86% sí, esta segunda pala sí que estaba al 100%. Vamos a parar aquí. Vamos a encender el agua y luego la maquinaria. Y eso, sacaré esta cuadrícula y luego, desde aquí, sacaré esta tierra, o sea, desde aquí, mirando hacia allá con la excavadora, ya sacaré la tierra que queda, porque ahí eso estará hueco y ya podré meter la pala y sacar esta de aquí. Esa cuadrícula por la que he empezado es la mejor de las cuatro, así que habrá que llegar lo más profundo que se pueda. Pero eso, ya sé que hasta el fondo no llego. Vamos a encender también aquí. Aquí. Vale, pues ya estamos procesando tierra otra vez. Y claro, también al hacer este trabajo hoy también, en vez de irme al pueblo y mirar los precios, pues a lo mejor ya me llevo el cubo también de la magnetita, porque el remolque de la magnetita también hay que guardarlo en invierno. Si no, se le rompe, me parece que es la palanca, lo que se le rompe, ¿no? Todo lo que tenga consumible se rompe en invierno, entonces hay que guardarlo bajo techo. Bueno, pues ya estamos procesando tierra otra vez. Voy a ir avanzando yo, comentaré las partes interesantes. Y al final del capítulo haremos la limpieza. Y si no se hace muy largo, pues iremos también al pueblo y haremos los lingotes. O a lo mejor ya lo dejo para el próximo capítulo, lo de ir al pueblo, porque después de hacer los lingotes hay que hacer... Bueno, primero hay que hacer lo de la magnetita, ¿no? Que ya tendré... No creo que tenga magnetita suficiente para hacer alguna actualización. Entonces ya veré si me llevo lo de la magnetita. Pero eso es que después de hacer los lingotes quiero ir a la tienda de maquinaria y mirar los precios. Entonces, para que no se haga muy muy largo el capítulo, a lo mejor dejo eso para el siguiente. Pero bueno, ya lo veré al final. Voy a ir llenando cubos y... Y luego haremos la limpieza. Eso sí lo haremos en este capítulo. Al final haremos la limpieza. Bueno, esta es la última pala que voy a sacar de aquí, porque ya estoy al borde. Ya he llegado justo a la línea. He tirado un poquito de esta tierra tan buena. Esta tierra es buenísima. Estos dos primeros cubos tienen muy buena tierra. Y ahora pues yo creo que ya me voy a trasladar ahí donde tengo el coche. Y desde ahí empezaré a cavar desde aquí hacia allá. Bueno, aquí estoy prácticamente encima de los cubos, ¿no? A ver si no la lío. A ver, vamos a meter... Bueno, voy a echar más para adelante todavía. Para poder meter la pala aquí en vertical bien hasta abajo. Esto va a ser complicado. Voy a empezar mejor por aquí, por esta esquinita, porque ahí la posición es muy difícil, muy incómoda. Vamos a intentar meter aquí hasta abajo. Y además es que estaba demasiado cerca de la planta de lavado y no podía girar el brazo de la excavadora. Y luego también se hace incómodo cuando estás demasiado cerca. Bueno, yo creo que aquí está bien. Estoy un poquito cerca, pero yo creo que está bien. Bueno, vamos a intentar profundizar aquí todo lo que se pueda. Y llenar estos cubos. Todos estos cubos están llenos con tierra de mucha calidad. Toda esta tierra tiene muchísimo oro, menos la tierra de la superficie. Pero bueno, estoy metiendo la pala a una profundidad donde hay mucho oro. Creo que eran 38 gramos por metro cúbico. Así que la mayor parte de esta tierra es muy muy buena, menos los últimos metros de la superficie. Voy a llenar todos los cubos que pueda con esta tierra. Y luego nos iremos a hacer la limpieza. Bueno, bueno, vaya susto que me ha pegado. La manguera hidráulica se ha roto otra vez. Supongo que le puse la de segunda mano. Aunque la manguera hidráulica está rota, todavía te deja mover la excavadora. Y claro, es que para repararla hay que moverla. Hay que mover el brazo, sacarlo de aquí. Esta tierra ya es una pena. Voy a intentar aprovechar esta tierra. Ahí está como se sale el líquido. El líquido de la manguera hidráulica. Voy a intentar echar esto aquí. Porque es que si no se va a desperdiciar esta tierra, ¿no? Se mueve muy despacito, pero se mueve. Y ahora, yo creo que lo que hay que hacer para reparar esto bien es extender bien el brazo. Y acercarlo al suelo lo máximo posible. Bueno, pues habrá que reparar de nuevo las mangueras hidráulicas. Yo creo que le voy a poner las caras ya, porque... No voy a usar ya mucho la excavadora para cavar. Pero sí que hay que usarla para montar la planta de lavado. Luego desmontarla y volverla a montar en la parcela número 4. Y habrá algunas partes de la parcela donde a lo mejor voy a tener que cavar con la excavadora, ¿no? Eh, eh. Bueno, bueno. Vaya faena. Me he tirado aquí en plan suicida. No sé por dónde voy a poder subir. A ver por aquí. Bueno, de milagro podía salir. A ver, pegando saltito. Vamos a ver. Vamos a ver qué ha pasado aquí. ¿Por qué no me deja inspeccionar? Aquí. 2% esa es la que no está rota. Y la que está rota pues tendrá el 1%. Bueno, lo primero de todo vamos a parar. Vamos a parar aquí. Vamos a parar el agua. El agua espero que no se me vuelva a olvidar nunca más. Porque es una faena gastar tontamente el agua y la gasolina de esta máquina, ¿no? 4.000 litros hemos gastado ya. Ahora, vamos... Bueno, vamos a aprovechar también para quitar estos dos cubos. Que serían los dos primeros cubos. Este cubo, ¿cuánto tiene? 66, vale. Este lo voy a dejar. Si tuviera 80 o 90 lo quitaría. Y entonces vamos a quitar también las mangueras hidráulicas. Estas mangueras hidráulicas se las puse de segunda mano porque pensé que ya no iba a usar mucho tiempo la excavadora. Pero claro, no me acordé de que la excavadora hay que usarla luego para montar la planta de lavado grande. Montarla, desmontarla. Y además a lo mejor la uso para acabar en alguna esquinita o en alguna zona interesante. Bueno, para terminar aquí. Pero luego a lo mejor necesito también acabar en alguna otra parte, ¿no? Para abrir camino para la pala cargadora. O para sacar tierra de una zona donde no llego bien con la pala cargadora. Ya veremos, ya veremos. Pero bueno, vamos a ver los precios también. Pero yo creo que sí que voy a comprar las mangueras caras. Vamos a montar esto en el coche. Vámonos a venderlas. Y a comprarlas nuevas de repuesto. A ver, para venderlas es aquí. Bueno, para venderlas me van a dar, nada, 4 dólares. Pero... Para quitarme las del medio, ¿no? La otra no estaba rota, pero se iba a romper. Tenía un 2% solo, ¿no? Entonces no merece la pena dejarlas ahí. Que se te rompan en cuanto empieces otra vez a trabajar. Bueno, ya están vendidas 12 dólares cada una. Vámonos a la tienda de campaña. A ver si puedo poner aquí. Vámonos a la tablet. Vamos a la tienda de equipamiento. Aquí en piezas, al menú de las piezas. Y bueno, yo creo que compré la cara. Viendo los precios, seguramente compré la cara. No me acuerdo. Bueno, vamos a comprar dos mangueras caras. Esta es una versión reforzada de la pieza original. Es mucho más cara, pero aguanta mucho más. Casi podrás olvidarte de cambiar las piezas. Pues no sé, a lo mejor compré la barata. Si compré la barata... ¿Qué dice? La manguera de agua se ha roto debido a un estiramiento. ¿Pero qué dice? ¿Qué tiene que ver que yo haya comprado eso para que se me rompa una manguera de agua? Hostia, ya sé lo que ha pasado. Vale, ya sé lo que ha pasado. Esto ha pasado por tener las mangueras por aquí. Bueno, se han quedado por aquí volando. Esto es un poco extraño. Esta también se ha roto. Se me han roto las tres mangueras que tenía por aquí encima. Entonces, las mangueras tendré que tirarlas, por ejemplo, por aquí detrás y que no pasen por encima de la plataforma. Bueno, pues ya lo sabemos. Yo creo que sí que compré las mangueras baratas. Por eso me ha pasado eso de ahí. Esas mangueras verdes... Bueno, tengo aquí mangueras de sobra para sustituirlas. Entonces, de momento, no voy a comprar más mangueras. Y yo supongo que cuando apague el juego o lo que sea, caerán al suelo porque han quedado ahí súper extrañas. Pero bueno, importante información, ¿vale? No se pueden tirar las mangueras por encima de la plataforma porque cuando compra... Y yo decía, ¿qué tiene que ver que haya comprado? Claro, al comprar esto y ponérmelo en la plataforma, las mangueras se han roto. Tiene algo de sentido. Bueno, vamos a reparar, vamos a terminar el trabajo. Y luego colocaré esas mangueras para hacer la limpieza. Las mangueras verdes. A ver, ya estamos por aquí. Vamos a colocar las dos mangueras hidráulicas. Vamos a apretarlas y vamos a seguir con el trabajo de excavación. Esto era aquí. Estas tienen otro color. Las otras eran rojas. Y bueno, aquí eso. Yo recomiendo comprar las caras la primera vez que se te rompan. Porque no son tan caras comparado con las otras. No como otras piezas que son muchísimo más caras. Estas no son tan caras comparadas con las baratas. Y merece la pena porque reparar esto es un engorro, ¿no? Reparar otras cosas a lo mejor no tanto, pero esto sí es un engorro porque hay que estirar. Bueno, primero vas a estar trabajando con las excavadoras y se te van a romper y vas a tener que dejar de trabajar. Luego tienes que estirar el brazo. Desmontar. Ver a montar. Y luego seguir trabajando, ¿no? Y todo este tiempo que te pasas haciendo esto... Es tiempo perdido en el que no sacas oro, ¿no? ¿Qué más iba a hacer yo? Vamos a... Sí, vamos a comprobar esto. A ver cuánta vida le queda, 73% a las boquillas. Y a esto no le quedará tanto. ¿77? Ah, mira, perfecto. Vale, vale, vale. Se acabará rompiendo antes el motor que las boquillas, pero bueno. Ya está, vamos a... Ya está reparado. Vamos a seguir trabajando. Voy a encender todo. Qué susto me he pegado con las mangueras. Y claro, es que están ahí puestas. Yo pensé que no pasaba nada. Lo comenté cuando las puse por ahí y dije, espero que no pase nada cuando compre cosas. Y efectivamente sí que pasa, ¿no? Entonces, que todo el mundo tome nota para que no le pase, ¿no? ¿Cómo he salido antes? Antes he salido por aquí. Pegando saltitos. Otra opción es irte al menú, al mapa y restaurar. Pero antes he salido por aquí. Así. Ahí está. Vamos a la excavadora sin tirarme dentro del agujero. Ahora sí, se mueve bien. Yo creo que no hay ninguna diferencia en cuanto al movimiento y el uso. No hay ninguna diferencia entre tener las caras y las baratas. La única diferencia es que las baratas se van a romper mucho antes. De hecho se han roto muy pronto. Bueno, vamos a seguir con el trabajito. Ahí tenemos ya el quinto cubo lleno. Vamos a seguir. Me queda casi una cuadrícula. Ahí tenemos ya otro cubo lleno. Es el séptimo. Si no llevo mal la cuenta. La verdad que ya he perdido un poquito la cuenta porque son muchos cubos. Creo que es el séptimo. Da un poco igual. Llenaré todos los cubos que pueda. Tengo aquí 10 cubos. Y no me queda mucha tierra. Pero por lo menos para un cubo más sí que me queda. Entonces probablemente serán 8 cubos la limpieza. A ver que mire. Me queda un cubo vacío. Otro ahí. Sí. Creo que es el octavo cubo el que estoy llenando ahora. Ahí tenemos ya el octavo cubo casi lleno. Ahora me lo cambiarán. Y me sobra un poquito de tierra. Así que voy a llenar un poquito de otro cubo. Que será el noveno. No va a estar lleno completo. Pero como eso me sobraba un poquito de tierra. Pues ya voy a echar 2 o 3 palas más. Y me lo llevaré el cubo también como esté de lleno. Ya aquí prácticamente no queda nada. Voy a llegar aquí para sacar este pico de aquí. Bueno, no queda nada de tierra buena me refiero. Queda ese bordecillo que habrá que sacarlo con la pala cargadora. Si es que consigo meterla hasta aquí. Ya veremos en el futuro. No me preocupa eso. Voy a sacar otra pala de aquí de la esquinita. Y ya esta será la última. Y nos iremos a hacer la limpieza. Vamos a arañar un poquito aquí. Vamos a volcarla. Vamos a apagar aquí. La excavadora. Y cuidado al salir. Que no me quiero suicidar otra vez ahí. Vamos a traer el coche. Sí, voy a ir cargando cubos. Porque todavía se está procesando esa tierra que queda. Vamos a ir metiendo cubos aquí. Ahora cuando termine de pasar ya ha terminado. 25% queda ese cubo. Aquí ha quedado un cubo vacío. Bueno, pues voy a parar el agua antes que se me olvide. Porque este agua no nos hace falta. Para limpiar sacamos el agua del río. Aunque tenemos un pequeño problema. Estamos a 27,2 grados. Son las 1 y 20 de la tarde. Y no tenemos agua corriente para lavar esta tierra. Pero bueno, el problema se soluciona fácil. Iremos a la tienda de campaña. No, a la rural. Pasaremos una hora o dos horas hasta que la temperatura baje. Tiene que bajar de los 25 grados. Y luego hay que esperar una hora más. Hasta que haya agua corriente en el río. Pero esa es la solución. No voy a desconectar todo. Y conectar todo allí para tener agua del depósito. Eso no merece la pena. Prefiero pasar el tiempo. Yo creo que está todo, ¿verdad? Falta este cubo que se ha quedado aquí vacío. Me lo voy a llevar también en el coche. Porque esto habrá que recogerlo ya. Ya lo haremos. Bueno, ahora mismo no tengo prisa. No quiero ni siquiera pensar en eso. En recoger todo esto de aquí. Vámonos. A ver que cambia la vista. Vámonos para acá. Bueno, y tenemos que arreglar las mangueras. Es verdad que aquí... Vaya desastre que ha pasado con las mangueras. No pensé que iba a pasar algo así. Si no, no lo hubiera hecho, obviamente. Lo de poner las mangueras por ahí en medio. Por en medio de esto, ¿no? Ese es un trocillo de manguera que se ha quedado ahí. Y las otras se han quedado por aquí volando. Yo supongo que cuando apague el juego se caerán para abajo. Este es el cubo que tiene 25%. Vamos a echarlo primero. Tengo muy buenas expectativas con esta limpieza. Espero una gran limpieza porque he sacado tierra de mucha calidad. Bueno, ya tengo los cuatro primeros cubos ahí echados. He sacado del coche también el cubo que está vacío. Vamos a dejar por aquí los cubos llenos de tierra para irlos echando. Y vamos a arreglar las mangueras. A ver, tengo muchos cubos de tierra. Hay que tener cuidado. Son cinco cubos, ¿no? Aparte de los cuatro que ya tengo echados. Bueno, son 8,25 cubos en realidad. Y hay que tener cuidado cuando vaya echando los últimos cubos a la mesa de onda. Para no superar el límite y perder tierra de mucha calidad. Vamos a sacar las mangueras de aquí. Y a ver cómo lo hacemos. Cómo lo hacemos. Esta manguera que está rota, vamos a quitarla de en medio. Vamos a tirarla ahí. Luego las venderé todas juntas. O la vendemos ya. Vamos a venderla ya. 18 dólares. Pero así la quitamos ya de en medio, ¿no? Bueno, eso, el río está seco. Pero voy a colocar todo. Y cuando termine, pues pasaré una hora o dos horas que hagan falta. Hasta que haya de nuevo agua corriente. A ver, ¿por dónde vamos a pasar las mangueras para que no queden por ahí encima? ¿Esto qué es? Mira, estoy enrollando la manguera que está rota. Ahora, vale. Esta manguera está rota y no tiene... ¿O no está rota? Esta manguera no está rota. Esta manguera la podemos usar para hacerlo. Y aquí sí que está, es esta la manguera, ¿no? Y si hago lo mismo que he hecho con la otra, ¿no? Enrollar porque se han bugueado, ¿no? Aparte de romperse, se han bugueado un poco. Bueno, se ha roto solo una. Estas dos manguera, estas dos mangueras no parece que se hayan roto, simplemente se han bugueado. Vale, estas dos mangueras entonces las podemos volver a usar. Vamos a colocar una aquí, vamos por aquí detrás. Yo creo que sí que vamos a hacer este recorrido. 30 metros, justito, ¿eh? Justito los 30 metros, pero bueno, todavía tengo margen porque la manguera está por ahí. Haciendo ese, ¿no? Y todavía tengo algún metro de margen. Vale, pues ya está. La otra manguera ya la pondré cuando toque. Vamos a la tercera, ¿no? Para el nuguetador. Esa no la voy a volver a poner. Por ahora. Vale, no podemos limpiar porque estamos a 27 grados. Vamos a la tienda de campaña. Vamos a pasar por lo menos, por lo menos, aquí a la Rulot, por lo menos dos horas. ¿Una linterna? Ahí con la L. Con la L tenemos una linterna. Eso está perfecto ya. Venga, pues vamos a encender aquí. Y haremos el trabajito con la linterna, ¿no? O pasamos el día. Vamos a pasar el día. Es que no quiero que se vean los vídeos muy oscuros. Vamos a pasar... Porque tengo dinero y tengo oro. Entonces no hay problema por pasar el día, ¿verdad? Vamos a dormir hasta el amanecer. Salario de los trabajadores, 1.200. ¿Por qué tanto? Si lo último fuera 1.000, ¿no? Oro ganado, 878. De la última limpieza, tierra procesada, 1.278 metros cúbicos. Vamos a pasar dos horas más. Espero que no sube demasiado la temperatura en estas dos horas, ¿no? Bueno, 24 grados. Venga, vamos corriendo antes de que suba más la temperatura. Vamos a encender aquí, ahora sí. Y vamos a limpiar toda esa tierra. Vamos a encender aquí. Y a ver qué tal, a ver qué tal esta limpieza. Vamos a echar ya otro. Bueno, 2.200. Tiene buena pinta. Hay que esperar a que baje del 75% para poder echar el otro cubo. 2.400 y pico. Perfecto. Es una limpieza espectacular. Y a ver eso. Ya tendré bastante magnetita como para... No sé si para una actualización, pero sí para ir allí y venderla, ¿no? Por lo menos. 2.600 de magnetita. Yo creo que eso es récord, ¿no? 2.600 y pico de magnetita. Eso puede ser un récord, ¿eh? Un récord mío personal. 2.765. Bueno, eso sí es récord casi seguro. Y la cosa va mejorando con cada cubo. Bueno, último cubo que echamos aquí, en la magnetita, en la vez separado de magnetita. Y la cosa va mejorando con cada cubo. 2.906 de magnetita. Bueno, bueno. Es por absoluto. Vale, pues vamos a ir guardando ya los cubos aquí. Mientras que se procesa, ¿no? 3.050 de magnetita. Me esperaba una limpieza buena, pero me está sorprendiendo lo espectacular que está siendo la limpieza. No esperaba pasar de 3.000 de magnetita. De hecho, yo creo que no vamos a volver a pasar de 3.000 de magnetita ya nunca más en ningún cubo. 3.050 otra vez. Hay que tener cuidado al echar aquí los cubos, pero eso también estoy esperando un poquito. Esto tiene que bajar del 50% para no perder tierra buena. Tierra buenísima. Vale, último cubo que metemos aquí. Y luego meteré por allí, por el otro lado, el de la magnetita. 3.050 otra vez. Perfecto. Y bueno, ahora ya queda solo este restito de 6%. Y aquí, lógicamente, pues será muy poquita cantidad. Pero bueno, para ser un 6% no está mal, ¿eh? 736 gramos de magnetita. Bueno, pues limpieza espectacular. El cubo de la magnetita está al 23%. Iremos allí a vender esta magnetita y aprovechar ella para guardar el remolque de la magnetita bajo techo. Lo podría guardar allí mismo en la parcela del viejo Arnold. Que es lo que más cerca tengo, ¿no? Pero eso lo haremos ya en el próximo. A ver. 1629 gramos de oro. Espectacular la limpieza. Vamos a parar. Bueno, debería haber parado primero aquí, ¿no? Vamos a parar esto. Yo he dejado por aquí... Me parece que no tengo aquí bidón de gasolina. Lo tengo aquí fuera, ¿no? Y lo usaré para rellenar las dos cosas, pero bueno. Aquí gasto muy poquito porque hago la limpieza y enseguida lo apago todo, ¿no? Yo creo que está todo apagado. Me da miedo dejarme el remolque aquel encendido, ¿no? El remolque del agua. Bueno, pues limpieza espectacular. Inmejorable, diría yo. Yo creo que no vamos a volver a mejorar esta limpieza ya nunca, ¿no? Voy a dejar aquí una manguera y la otra la voy a meter en el coche porque ahí solo necesito una manguera. Esta la voy a dejar aquí por si me hace falta luego en otro lado, ¿no? Bueno, pues lo dejaremos aquí. En el próximo capítulo iremos al pueblo a hacer estos lingotes, a vender la magnetita primero. Y empezaremos a mirar precios de la maquinaria. Me apuntaré todos los precios para ver cuánto dinero total necesito para montar la planta de lavado grande. Compraré lo más barato primero y luego lo iremos mejorando. Porque una vez que monte la planta de lavado, lo que toca es empezar a ahorrar para comprar la cuarta parcela. Y allí en la cuarta parcela será donde monte ya lo más caro que pueda de planta de lavado, ¿no? Bueno, pues ahora sí, lo dejamos aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale a me gusta. Deja tus comentarios si te apetece. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya. Y te espero en el siguiente. Venga, chao, un saludo.